Ya. A ver, a ver, atiendan por favor, queridos estudiantes. El tema que vamos a tratar es expresión decimal de una fracción. A ver, para iniciar, ya sabemos que una fracción tiene un numerador. Por ejemplo, vamos a decir 137. Ya. Y tiene un denominador. ¿Qué significa? Un número que está aquí abajo. Ok. Miren, vamos a hacer de cuenta que el denominador es 100. Ya. Te voy a explicar un secreto. Ya. Mira, ¿qué ocurre? Esta fracción se va a convertir en un número decimal bajo este criterio. Mira, escúchame. El secreto es muy fácil. Mira, lo único que vas a hacer es contar cuántos ceros tiene el denominador. ¿Cuántos ceros tiene el denominador aquí? Dos ceros. Ahora, la flecha está indicando que la coma, la coma se va a trasladar dos espacios a, escúchame, por favor, la coma se va a trasladar dos espacios hacia la izquierda. Ya. Ahora, ahora, ¿sabías tú, sabías tú que el 137 está la coma, está la coma escondido en fantasmita? Profesor, ¿dónde está la coma? La coma está aquí. Mira, mira. Aquí, a este, a este ladito se encuentra la coma. Aquí está. Ahí está. Entonces, la coma decimal siempre está al lado derecho, fantasmita. Pero ahora tiene que aparecer en escena. Ahora tiene que aparecer en escena. ¿Cuánto va a avanzar? Mira, avanza uno, dos. Y esa ya es la respuesta. Esa ya es la respuesta. Ahora, profesor, me estás engañando. Lo vamos a comprobar con la división. ¿Te acuerdas que esto se divide? Ya, lo vamos a comprobar. O sea, lo voy a comprobar dividiendo 137 entre 100. A ver, voy a comprobar y me tiene que salir el mismo resultado. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien. Qué bendición. Mira, lógicamente, si yo multiplico 1 por 100, sale 100. ¿Estamos bien, queridos niños? Ahora, si yo este resto, ¿cuánto es la resta? Muy bien, 37. Correcto. Ahora, como ya no hay ningún número más que bajar, aquí se pide permiso. El permiso es que se coloca la coma y se le aumenta un 0. ¿Estamos bien? Se coloca la coma y se le aumenta un 0. Y se sigue dividiendo. Ahora, 3 por 100. 300. ¿Qué hacemos ahí, queridos niños? Restamos. ¿Ok? Entonces, esta resta, ¿cuánto es? 70. 70. 70. Correcto. Ya no hay necesidad de poner otra coma. Basta una comita y vas aumentando todos los ceros que necesitas. Un 0 más. 7. 7. 7. Y sería 700. Y si restamos, tranquilo, tranquilo, hijito lindo. Si restamos, ¿qué sucede? 0. 0. Entonces, ¿cuánto es la respuesta? 7. 7. Claro. La respuesta es esto, ¿ve? Y te sale lo mismo. Mira, ¿ve? Mira, mira. ¿Ok? Bien. A ver, queridos niños, vamos con este ejercicio. Ya sabemos el secreto. Observen, por favor. Al costado del 35, al costado derecho del número, está la coma fantasmita. ¿Estamos bien, queridos niños? Ya. Ahora, ya estamos aprendiendo que, por estrategia, la coma va a avanzar aquí. ¿Y cuántos espacios? Tres. ¿Por qué tres? Tres. Cero. Ya. Correcto. Ya. Ahora, por ahí alguien se dio cuenta que es necesario colocar así, colocar así. Para que la coma pueda trasladarse tres espacios. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, escuchen, por favor. Escuchen. Ya. Ahora, uno, dos, tres. Y ya está. Esa es respuesta. Ahora, para comprobar, profesor, de repente estás engañando. A ver, vamos a utilizar este aparatito solo por fines de comprobación. ¿Ok? Listo. Mucha atención, por favor. Mucha atención. Ya. Ahora, entonces, si yo divido treinta y cinco entre mil. Entre mil. A ver, vamos a comprobar. De repente el teacher está engañando. Ahí está. ¿Ve? Sale cero coma cero treinta y cinco. Ahora, qué bendición. Escuchen, queridos niños, cómo se lee. Escúchame. Te había explicado que la primera cifra es llamado décimos. Décimos. Ok. La primera es décimos. ¿Estamos bien? La segunda cifra es considerado centésimos. Ok. Y la tercera. Milésimos. Milésimos. Entonces, hey, este número se lee de acuerdo a la última cifra que estamos llegando. En este caso está llegando en milésimos. Entonces, se llamaría treinta y cinco milésimos. Así de fácil. Treinta y cinco milésimos. A ver, a ver. Otra vez, otra vez. Me está diciendo que no entiende nada. Escúchame. Escúchame, escúchame. Otra vez me dicen que no entiende nada. Escúchame. Hemos descubierto que el decimal es cero coma treinta y cinco. Entonces, esto sería, de frente leerías treinta y cinco milésimos. De frente se leería treinta y cinco milésimos. ¿Por qué, profesor? Porque la última cifra que está aquí está en los milésimos. Por eso este decimal se leería treinta y cinco milésimos. Así de fácil. Ok. ¿Estamos bien, queridos niños? Bien. A ver. Conociendo ya la estrategia, conociendo la estrategia, la coma va a avanzar para aquí. ¿Cuántos espacios? Ya. Si avanza dos espacios. A ver, dime tú, ¿dónde estaría la coma? De setenta y cuatro milésimos. Estaría ahí. Ya. Entonces, se leería setenta y cuatro. Centésimos. Centésimos. Tú sí sabes. Oh. Setenta y cuatro centésimos. Centésimos. Ya. Esa sería la... Ya. A ver, queridos niños. Aquí, primero, hay que recordar que la coma decimal va a avanzar ¿cuántos espacios? Dos. Entonces, ¿cuál será el resultado? Cuando ya, mira, fíjate, el resultado va a ser así. Novecientos ochenta y dos enteros. Quince centésimos. Ok. Ahora, escúchame, querido niño, por favorcito. Mira. Mira. Aquí, esta parte es considerado la parte entera. Y la otra parte, ¿qué será? La parte decimal. La parte decimal. Ahora, en este problema te está diciendo, expresa en forma decimal la siguiente fracción. Y da como respuesta, mira, el producto. ¿Qué operación matemática es producto? Multiplicación. Multiplicación. Ya. O sea, que vamos a multiplicar. Escucha, por favor, hijito. Vamos a multiplicar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa vamos a multiplicar? Las cifras de la parte... Ah, ya. Vas a multiplicar las cifras de la parte entera. Entonces, ¿qué cifras vas a multiplicar? Ciento cuarenta y cuatro. La parte entera. No, ya, ya. La parte entera. O sea, vas a multiplicar nueve por ocho por dos. Vas a multiplicar las cifras de la parte entera. Ya. Ciento cuarenta y cuatro. ¿Y cuánto sale? Ciento cuarenta y cuatro. Esa ya es la respuesta a este ejercicio. Fácil, anda nomás, anda nomás, anda nomás, anda nomás. Ya. Vamos con este ejercicio. Escuchen, por favor. Escuchen, hijitos lindos. En este caso, la coma, ¿cuánto va a avanzar? Dos. Entonces, este número va a quedar diecinueve coma, perfecto. A ver, lo que está diciendo su compañero está muy bien. Mira. Ahora, de aquí descubrimos que A vale... Que A vale uno. Ya. Entonces, vamos reemplazando aquí. Uno más. ¿Cuánto vale C? Siete. Ya. Ahora vamos aquí. ¿Por cuánto vale B? Nueve. Siete. Más siete. Aquí sumamos. Ocho. Aquí sumamos. Dieciséis. ¿Cuánto es esa multiplicación? Ocho. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Llevo cuatro. Ciento veintiocho. Esa es la respuesta. ¿En dos? Bien. En este otro ejercicio, ya sabemos la estrategia. Ahora, la coma, ¿cuántos ceros va a avanzar? Tres. Entonces, aquí va a ser siete coma cuatrocientos cincuenta y dos. Oye, acá creo que hay un error de tipeo, ¿ah? Es verdad. La coma... A ver, ¿por qué, hijito? Ahí está representando que la coma está en otra parte. Claro, la coma debe estar aquí. La coma debe estar ahí. Entonces, vamos a corregir. Ya, anda nomás, hijito, vuelve rápido. Entonces, si la coma debe estar ahí, hay que corregir el ejercicio. ¿Ya? Así debe ser. Así debe ser. Ya. Ya. Claro. Claro. Es cinco, la de la dos. Solo así relacionamos que la A es siete. La C. Sí. Claro. Cinco. La B. La B. La B cuatro. La D. Dos. Sumamos aquí doce. Doce por C. Setenta y dos la respuesta. ¿Ya? Ya. Un ratito, hijito, Lid. Un ratito, un ratito. A ver. Vamos aquí con el criterio. Mira, mira. La coma va a avanzar. ¿Cuántos espacios? Cuatro. Cuatro. Entonces, claro. Tendríamos que agregar dos ceros. Y la coma. Y la coma llega aquí. ¿Ok? Sí. Listo. Ahora, a ver, vamos y quito a la pregunta. Un ratito, papito. Un ratito, por favor. Un ratito. Escuche. Dice, expresa en forma decimal la siguiente fracción. Ya lo hicimos. Da como respuesta el producto de las cifras de la parte decimal. Mal. Si te das cuenta, las cifras de la parte decimal. Entonces, ahora, aquí hay un detalle. Escúchame. Vas a multiplicar cero por ocho por dos. Y aquí la respuesta es cero. ¿Por qué, profesor? Porque todo número multiplicado por cero es igual a cero. Entonces, la respuesta aquí es cero. ¿Ok? ¿Ok? Vamos. Ya. En este caso, te está diciendo lo contrario. Escúchame. Te está diciendo, querido niño, vas a encontrar la fracción decimal. O sea, aquí tengo el decimal, pero en este caso es lo revés. Al contrario, al revés. Vas a encontrar la fracción decimal. Ya. Primero, ¿cuántos ceros debe haber abajo? Dos. Dos. O sea, aquí abajo debe estar cien. Y arriba el número cincoma. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Ok? ¿Qué pasa? Completa. Ya. A ver, niños. Escuchen, por favor. Aquí nos está pidiendo completar, pero después de completar, da como respuesta la suma de los números del recuadro. Ok. Ya. Anda nomás. Vuelve rápido. Ya. A ver, escuchen, por favor. Escuchen. Aquí. ¿Cuántos cero? Tien. Ya. La suma de esto. Claro. Uno. Aquí. ¿Cuántos? Mil. Mil. ¿Cuántos cero? ¿Cuántos cero? Otra vez se pide la suma. En ambos casos es uno. Escuchen, niños. Aquí hay una aclaración. ¿Ya? La suma de los números de los recuadros. Entonces, no está pidiendo las cifras. O sea, que voy a sumar los dos recuadros. O sea, voy a sumar mil más cien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Esta es la respuesta. ¿Ya? Ahora sí. Esa es la respuesta.